Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este viernes, terminando mayo y seguimos con las lluvias seguimos con los doblaos que no hay manera de ponernos magas corta solamente me lo he podido poner un día o dos y os quería hablar mirad por allí está cayendo una que lo flipáis ya veremos a ver si nos pilla por aquí está el cielo que por un lado está negro por otro lado va saliendo el sol y cuando sale el sol no hay manera de abrir los ojos por eso al final tenía que coger las gafas de sol pero bueno detalles climatológicos a un lado hoy os quería comentar algo muy importante para mí que es la confianza fijaos que aquí tenemos a Mori ¿qué pasa ahí? bueno, por ahí siendo una cabra está Mori y luego aquí atrás tenemos a Inu y tenemos a Capitán ¿vale? veis que hay tres perros veis que Inu está suelto no es que se me haya ido a la olla, ¿eh? es que os voy a contar una cosa yo cuando bueno, cuando Inu Inu es un perro que viene como diría es un fijo discontinuo ¿vale? ya lleva tiempo viniendo a casa por días sueltos y y él cuando cuando venía al principio evidentemente y yo los traía aquí a la montaña siempre lo traía con cuerda larga ¿vale? la cuerda de 15 metros entonces bueno, pues para ver darle un poco de libertad y no tener que estar en la montaña con cuerda larga con correa que no lo soporto la verdad entonces existiendo las cuerdas largas no hay motivo para ir con una correa de 2 metros entonces durante las primeras veces que él venía yo que sé las 4 o 5 primeras veces pensar que cuando venía no venía un día abajo venía 3, 4, 5 a veces 10 días Mori Mori va, deja de comer tierra y y era un poquito al principio pues para conocernos y tal y luego pues bueno pues mientras yo a ver yo cuando lo sacaba con la cuerda larga lo que sí que notaba era que siempre estaba pegado a mis perros ¿vale? entonces sobre todo a Mori que no sé que tiene Mori que todos los perros que vienen se enamoran de ella y entonces yo veía que siempre, 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 siempre estaba con Mori y que cuando lo llamaba pues venía ¿vale? mirad muy bien Inu muy bien Capitán muy bien Mori a su bola ¿vale? pues tampoco la he llamado a ella así va simplemente muy bien Inu ¿vale? y ahora por ejemplo se va otra vez con los perros muy bien Inu ¡ah! venga con Inu mira muy bien gordito ¿qué Capitán? ¡ay mi gordo! ¡ay mi garita! ¡ay mi garita! ¡ay mi garita! ¡ay mi garita! venga vamos lo que os quiero decir es que bueno y ahora como veis está suelto hace ya las últimas 4 o 5 veces que ha venido ya lo llevo suelto ya no lo llevo ni con cuerda larga pero sí que necesité y eso lo hago con todos los perros que vienen el hecho de que primero durante unos días van con la cuerda larga porque quiero ver qué reacción tienen si vienen cuando les llamo si tienen tendencia a alejarse o no o van con los perros normalmente cuando un perro va con otros perros sale el efecto manada con lo cual van en grupo entonces si tus perros son perros que no se van no se escapan el perro nuevo o el perro que no es del grupo tampoco se va a ir porque es como la que la referencia para ellos pero sí que es necesario un periodo de adaptación y sobre todo también confianza que es lo que os quiero que veáis y quiero haceros ver sobre todo para vuestros perros no para perros desconocidos sino para perros vuestros para que podáis dejarlos sueltos está claro que hay que trabajar la llamada y tal pero las personas que veis que estáis en la academia y habéis hecho el curso de la llamada habéis visto que el tema de la llamada lo que es la orden de la llamada es lo último que se practica antes hay que trabajar muchísimas otras cosas entre ellas una de ellas no todas una es el tema del vínculo el tema de la confianza y esto es importante que lo tengamos en cuenta ¿vale? entonces si ves que tu perro no acude cuando lo llamas evidentemente no siempre va a significar el tema del vínculo aunque tiene una parte muy importante ¿vale? hay muchos otros factores que son los que explicamos en el curso pero la confianza es una de ellas entonces si tú no confías en tu perro evidentemente tu perro tampoco va a confiar en ti y que estoy aquí una subida ¡ay! me he dado más ganas de calor ¿vale? y encima hablando pues pues ya veis el hecho es que si veis que no confiáis mucho en vuestro perro llevarlo con cuerda larga con 10 metros con 15 metros contra más larga mejor ¿por qué? porque así vais viendo el tema de a qué distancia vuestro perro os deja de escuchar cuál es la distancia máxima de vuestro perro si a los 5 metros ya se para o es a los 10 o es a los 20 ¿sabes? fíjalo ¿eh? loco ¿qué pasa loquillo? mori vina tete ¿vale? es importante poder confiar en ellos a la hora de soltarlos ¿vale? así que nada lo he dicho cuerda larga confianza y evidentemente si no terminas de confiar lo que sí que puedes hacer es practicar la llamada en un sitio cerrado un sitio cercado exterior pero cercado ¿vale? pues si acaso no viene a menos que no se pueda escapar ¿vale? pero la confianza es un ingrediente principal y muy importante para comunicarte con tu perro con vuestros perros o con tu perro ¿vale? lo dicho que tengáis muy buen fin de semana yo me quedo aquí con estos a seguir paseando por ahí están así los podéis ver moríes más como siempre digo moríes más de largas distancias pero bueno tampoco más está por ahí y estos dos pues enseguida que enseguida que me paro pues enseguida están por aquí por los alrededores no no son perros que salen ¿vale? muy buen fin de semana si llueve pues a disfrutarlo en casa si no llueve a disfrutarlo fuera hasta luego chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!